¿Queréis saber cuáles son los mejores decks competitivos económicos después de esta Valdis? Pues quedaos a ver este vídeo y recuerdo de que nuestro presupuesto ronda sobre los 100€. Allá vamos. Nuestro primer mazo sigue siendo y reinará todavía Swordsol, ¿vale? Sigue siendo un mazo que las molles están en torno a unos 20 eurillos el playset, 21-22, ¿vale? Y luego Baronet, que como estaba el reprino a la cerca que se viene, ahora mismo está sobre unos, estaba rondando los 40, 40 y pocos, ¿vale? Entonces teniendo en cuenta el reprino que puede ser que baje un poquito más, pues mejor, más asequible. En sí, el mazo no es lo más caro, quitando estables que podáis tener, pues bueno, de Sires, Impers, etc, etc, etc. Pero bueno, lo que viene siendo sudo está muy, muy, muy bien de precio y lo que hace lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo siempre muy bien. Siguiente sería nuestra amiga Rika. ¿Qué pasa con Rika? Que si jugáis la parte de Ethereum, ha salido a la reimpresa, no vale mucho más que el Regulus, creo que son unos 5 euros, y ahora mismo, que yo creo que ha caído un poquito en popularidad, está un pelín más barata, yo creo que son unos 100, 110, tenemos la base tranquilamente, incluso por un pelín menos, está muy bien. Es un deck que sigue jugando, hace muy bien spam, pero igual puede ser que la gente ahora esté muy metida con un Chainz y por eso a bajo de precio y de popularidad. Siguiente, Salamán Grande ha tenido un bombazara con Gazela 3, y vamos a decir que jugando solo un Salamán Grande de fuego, de los últimos Ultras que han salido, que están solo unos 20 euros, jugando solo uno de ellos, el resto nos sale sobre los 100. Si ya queremos jugar triple, sí que se nos va a ir un poquito por encima. Quiere decir que tenemos el Link 4, nuevo, que son unos 20 euros los dos, entonces está bastante bien, y luego 30 del Access Code, así que Access Code vamos a necesitar para la baja de Salamán Grande. El resto, pues bueno, al final ha salido estructura, ponle unos 30 euros por el hecho de las estructuras, que cogiendo los sueltos te saldrá menos, así que perfecto, además, que no espera el hype, y que dentro de poco tengamos algo en el canal, estén atentos. Sigamos con Exormanas, Shifter Siga 3, Exormanas reimpresó las latas, que de mejor momento que hacerse Exormanas, ¿por qué? 20 euros dos magníficas, y 6 euros los packs, se acabó, ya está, eso es tu core de deck, lo que más cuesta. Y 3 Shifter, siempre, ahí, pum. Y hablando de Shifter, ¿qué tenemos también? Flander, reimpresa la carta cara que quedaba, que creo que estaba subiendo unos 20, 20 y algo, ¿vale? La mágica del juego rápido, y ahora que no está, pues que está a un euro cada una. Aprovechando eso, y que el resto de la baraja también se reimprime en las latas del año pasado, pues tenéis una baraja que yo creo que si la pedís por ahí, os la regalan. Toma, ¿para qué quiero yo esto? Pues para mí. Y triple Shifter. Y además, hace poquito, he atopeado un ICS, una Flander, así que estás atentitos, ¿vale? Bueno, y luego, igual si juegas Prospes, pues es donde se te puede ir un poco más el precio, pero bueno, mismamente casi los 10 euros se te van en las Prospes, ¿vale? Ya ves, y el deck así, cerillo. Vale más, ahora que también, sobre todo, Runic, Furghide, que sería la mejor versión de Runic. Furghide lo que más cuesta serían los bits, que son unos 15 euros los tres, el resto no vale nada. También reimpreso las latas del año pasado. ¿Qué más queremos? Las latas. Y la parte de Runic reimpresa son las puntas, que están a 5 euros cada, o sea, otros 15 euros en puntas. El campo, que está a dos, juegas dos, 5 euros los dos, y otros 5 euros las dos Huggins, ¿vale? Y si jugáis el nuevo, el Sleipner, no me acuerdo ahora cómo se decía, son otros 3 euros, que jugarás una copia, yo creo. Y, pues eso, el deck con esta prisa y demás, pues se te rondarán, que puede ser 60, 70 euros igual, más o menos por ahí. Así que muy bien, muy bien, muy bien de económico. Sí que es verdad que es la mejor versión de Runic, yo creo, ahora mismo. Luego tenéis otras versiones que sean más baratas, pero bueno, nos centramos en esta, que podría ser la mejor, de las más caras, pues es bastante barato, ¿vale? Más cositas. La Marincessa es un deck que lo más caro son los Dive, que son los 18 euros, y la Springer, que son 9 euros, ¿vale? El resto, el Atlantis, que podía ser lo más caro, ha vuelto hasta reimpreso, las latas estas, y el resto, pues es mucho estable, y mucha más carta de Marincessa, que no es que valga mucho, ¿vale? Gold Prize Punk, lo mismo, lo tenemos también en el canal. Los Leones han bajado un poquito ahora, de cuando vino el hype, con hace dos ediciones pasadas, creo que fueron, sí, con Dune, ¿no? Con la anterior, eso es. Y tenemos los Leones, pues 3 a 30 euros, y los Boles, unos 4 euros, si juegas 1, si juegas 2, 8, ¿vale? Depende de las versiones que juegues. Las Better Look son unos 10, 15, si juegas 2 o 3, y las Foxy, son 12 euros las 3. El resto, de Punk, no vale nada. Entonces, nos encontramos ante un engine muy barato, o sea, ambos engines son baratillos, un poquito más caro el Gold Prize, porque no ha salido ni impreso, los dos juntos valen poquillo, y donde se nos puede ir un poquito de presupuesto, es si queremos jugar triple Fenrir, ¿vale? Que ya son, estamos hablando de 60 euros. Pero, en vez de Fenrir, podemos jugar el Ascend of the Thunder, que es una común, que hace más o menos algo parecido, ¿vale? Y además nos quita el Ice Punch, con lo cual, pues tenemos el Low Cost, del Mazo, para hacer Baronesa, ¿vale? Y luego, pues eso, la Baronesa, que hemos dicho que son unos 40 euros, más o menos. La Branded, ¿vale? La vamos a poner aquí, tanto Branded como Branded Quimera, ¿por qué? Más o menos una Branded, son unos 110, sin el Guardian Quimera, que ha subido un montón ahora por el auge de la Quimera, pero si no jugamos el Guardian Quimera, o alguno lo tiene, pues ya sabéis que 110 el resto del mazo, contando triples estructuras, cuen que está 20, los bichos de fusiones, que son unos 10 euros cada uno, 10 euros triple Uber, y otros 10 euros la triple opening, y luego aparte, bueno, la Cartesia, que ha salido de reimpresa también, que son unos 4 euros las dos, está muy barata la Cartesia. Entonces lo mismo, está por ahí por ahí, 110 sin Quimera, y pues menos de 150 con una Guardian Quimera. Y la parte de Branded Quimera, lo mismo, lo más caro, porque aquí nos quitamos muchas cosas del extra, nos quitamos la cuen, lo más caro es la Ultra, la Fusion Ultra, que son unos 20 euros cada una, que mínimo vas a llevar dos, y luego con un Guardian Quimera, se te queda, bueno, parecido a los 110, si ya juegas el segundo Guardian Quimera, que en esta versión, pasas al segundo mucho más, vuelves a los menos de 150, pero bueno, tenéis las dos ahí, que lo he dicho, un poquito más de 100, pero creo que bastante budget para lo que ha costado una Branded. Y por último, que ha salido hoy, al día que grabamos el vídeo, triple estructura del Jack Atlas, de los Hot Red, que son 30 euros de estructura, necesitaremos 10 euros de un Garmesie Dragon, que es el que nos hace el Red Hot en turno del otro, aunque el propio mazo lo hace, entonces, incluso no lo podemos quitar, no hace falta el Dragón Carmesí, pero bueno, si lo tenéis, pues saquéis otro level 12, lo que sea, y lo podéis hacer, pero el mismo deck lo hace. Y luego, pues bueno, detalles como si quieres llevar Prospe, si quieres llevar ya, pero bueno, como ya se estable, son los 30 euros de la estructura, más el resto que le quieras poner. Así que, yo creo que con todo esto, nos despedimos, espero que os haya gustado, que os hayamos dado ideas, cositas baratitas, y antes de, antes, 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 es decir, estás atentos de pillar de estas latas, las partes de Castira, por el hecho de Teat, que van a estar muy, muy, muy en auge, y pues Labrinx y demás, si lo queréis ir pillando, para prevenir futuras bombos, si es que queréis hacerlos el deck, estás atentos. Nos vemos en el siguiente, cuidadoros y chao. Hasta luego. Queremos agradecer el apoyo a Dinamizaciones Aventum, os dejamos el link a la página web en la descripción, le echáis un vistacillo a las diferentes actividades que van realizando, en la que también nos encontramos nosotros enseñándoos a jugar Yu-Gi-Oh! Así que, os esperamos por allí, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!